Muy buenas gente, aquí estamos en Metal Gear de Phantom Pain Estos son descargas, no se que, no se cuanto La verdad es que le tenía ganas a este juego Estaba probando antes y parece que me ha fluido, ahora voy a probar la bando, que es la primera vez que pruebo con la bando No se como van ahí Yo la verdad es que dudo que me puedas grabar el juego, porque... Tiene un tog gráfico Es una obra de ficción Es malo que esté en inglés, tío ¡Dios! ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! No entera donde estoy. No sé si ha ido la sala dentro. Es que me ha molado por el mundo abierto. A ver si no, ¿qué pasaría bien? Bueno, y todo el contenido que tiene también. No puedojar música, me he caído en tu vida. ¡Ahhh! ¡No ahhh! ¿Qué tal se puede pasar, chido? Nada. Lo siento gente, pero música me da joder el vídeo. Vamos a empezar de donde hay que empezar. Si me hicieran la insolución, me cago en la vida y esto. Antes de nada... ¿Cuántas son las personas? Volumen de la banda sonora. Vamos a dejar así de momento. Algo me da que por las dos frases se ha levantado el tío, no la joder. Lo presiento. Me escucha. ¿A quién es? Me escucha. 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 Me escuchas. ¿Por qué me lo borras, tío? Toma, no me ha hecho cuerdas. ¡Qué uso prima, tío! ¡Qué uso prima! ¡No se a coma! ¡Nos se a coma! ¡No se a coma! ¡Nos se a coma! ¡Nerst! Calm down. ¿Cómo se siente? 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 ¿Cómo se dice? y la piel humana. La mayoría de los que se retiraron, pero algunos de los fragmentos todavía restan. Están localizados cerca de tu corazón y en tu cerebro. Mira esto. Los fragmentos están deslizados dentro de tu cerebro. No podríamos dar un M.R.I. El metal, si. Pero incluso si tuvimos que extractarlo, tendrías más probablemente sufrir... ...a brain hemorrhage. Los malos y los malos son novedad. Sin embargo, tu estatus actual no es un peligro. Un poco más. Este X-ray es de tu cuerpo. Deberías mirar ahora. Deberías entender tu situación más tarde. Sé que es difícil, pero por favor, Puedes mirar. Deberías ver con tus ojos mismos. Ser humilloso. No, Chagoma. Rigor. Try to calm down. Calm down. Please. Calm down. It's gonna be okay. Yes. Yes. Calm down. Yes. 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 No, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. So there's something we need to take care of first. I'm going to change your appearance. We have no other choice. What you look alike, however... I'm going to change my appearance. I'm going to change my appearance. I suppose it's for online, I don't know. I'm going to change my appearance. I'm telling a colleague that they're going to pay you 30 euros online, man. I'm sorry, man. Very good. Now, let's remove these bandages. Your face has healed nicely. To tell you the truth, these bandages were more for your protection. To hide you from those who want you dead. As of today, your name is Ahab. Forget everything. Your name, your past. Your face has healed. I'm sorry. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. Pero hasta este día, mañana, se convierte en un phantom. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. Here, 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 here ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Incoming! ¡Move! ¡Gracias! 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 ¡Feddle! ¡Gracias! ¡Feddle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Es muy bueno, ¿eh? La verdad me encanta el prólogo sublime demasiado cinemática eso sí, pero bueno de lo que cabe es cinemática buena a ver que viene charmante ¿Qué? ¡Get in! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si me salto la otra vez con el otro, el anterior a este! A ver si se corta este ya y me deja guardar, o lo que sea. Lo voy a cortar ya mismo. Más que nada porque no se me pasen las dos horas, por eso no sé cuánto llevo ya. Joder, pues no va a venir a llegar de cerca las horas, ya. Más de una segura. Lo que más se me flipa lo viene a optimizar que está el juego en PC, ya tocaba alguno, bueno. Yo sinceramente pensaba que mi PC no lo iba a tirar. Y menos grabando. Pensaba que lo podría jugar de grabando, ¿no? A ver esto, tío, si no se ha quedado pillado ahora. Hola, ¿no? No pasa, tío. No se ve. No jodas, tío. Estamos aquí. Joder, ha saved a pillarlo. Voy a parar. ¿Vale?